Y fue tatuada con un corazón, con su amarga, fea tristeza, doliente y cansada de la cordelada. Y ante dos copas y aguardiente, sobre el manchado mostrador, él fue contando dentro de dientes. La vieja historia de su amor, y mira tu nombre tatuado en la calicia de mi amor.